Muchísimas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, a esta hora ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo, observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de descasa nubosidad hacia la mitad norte de la República Mexicana, nuevamente las condiciones de ambiente seco han estado dominando, pero además de ese ambiente seco las altas temperaturas que continúan haciendo de las suyas hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, incluso también para el área de Chihuahua, hacia el noroeste del país, valores cerca o incluso por encima de los 40 grados centígrados, mientras que para el centro de la República Mexicana, a pesar de que durante esta tarde ha dominado el cielo parcialmente soleado, hay que extremar precaución porque ya durante las últimas horas de la jornada la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas está latente por flujos de humedad que están ingresando tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, además de estas condiciones en el oriente y en el sureste del país, es más que evidente, estas lluvias de manera aislada van a prevalecer también para el día de mañana ya por la tarde o noche, y aquí en la Ciudad de México no es la excepción, lluvias por el día de mañana ya durante las últimas horas de la jornada, al menos durante buena parte del día esperamos un cielo soleado, por la tarde medio nublado, la probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas, la temperatura previo a eso hasta los 26 grados, los chubascos van a prevalecer para domingo, lunes y martes, hay que tomarlo en cuenta, mientras que para la Sultana del Norte hasta los 38 grados, cielo soleado, un ambiente bastante caluroso, sin duda alguna hay que tomarlo en cuenta, hidratarse bien, protegerse de los rayos solares, las altas temperaturas van a prevalecer durante las próximas jornadas, 33 grados en la Perla Tapatía, también la probabilidad de chubascos estará teniendo de manera bastante aislada, ya por ahí de lunes van desapareciendo estas lluvias y estas condiciones de nubosidad, hacia el centro del país y hacia el sur el día de mañana, la probabilidad de lluvia, descargas eléctricas está latente por la tarde o noche, las temperaturas previo a eso sobrepasando los 30 grados centígrados solamente para Manzanillo, se va a mantener el cielo soleado, 23 con 32 los valores que esperamos, 31 en el área de León, también la probabilidad de lluvia está latente para el día de mañana y así para domingo y lunes, hay que tomarlo en cuenta, condiciones que también esperamos para el área de Puebla, con valores cerca de los 25 o los 26 grados y así también para el área de Toluca, con temperaturas frías durante la mañana, cerca de los 7 o de los 8 grados por la tarde, muy agradable el ambiente, 13 con 25 en el área de Pachuca, soleado, cambiando medio nublado, también con la probabilidad de precipitación hacia el noreste del país, buena parte del estado de Tamaulipas con un cielo completamente soleado, los valores hasta los 40 grados centígrados, para el área de Nuevo Laredo, 37 en Reynosa, 38 en Ciudad Victoria, 33 en el puerto de Tampico, en el estado de Texas los chubascos van desapareciendo, si acaso y de manera bastante aislada se estarán reportando en San Antonio y en Houston, con valores que de todas maneras se estarán sobrepasando los 30 grados, buena parte del estado de Coahuila, también con altas temperaturas, 37, 38 grados, en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabina, Nueva Rosita, en el área de Monclova hasta los 40, 34 en Saltillo, en la zona del altiplano entre los 30 y los 31, con un cielo medio nublado, parcialmente soleado, chubascos aislados para el área de Chihuahua, en Tijuana 22, 23 grados serán las máximas a alcanzar durante este fin de semana, con un cielo medio nublado, soleado para Ciudad Juárez, 38 grados centígrados, la temperatura máxima que esperamos el día de mañana y así prevalece durante el domingo y también para este próximo lunes, 38 en el área de Torreón, cielo con escasa nubosidad, también para domingo y lunes, mucho calor, a hidratarse bien, 38 grados en el área de Chihuahua, los chubascos que observamos aquí en la pantalla son de manera muy aislada, sobre todo ya durante las últimas horas del día, y así también para domingo y lunes, en general estará dominando un cielo parcialmente soleado, hacia el noroeste del país, despejado, temperaturas calurosas que se acercarán a los 40 grados, incluso hasta los 43 para el área de Hermosillo, en el oriente del territorio nacional, buena parte de Veracruz se mantiene con condiciones de cielo medio nublado, lluvias, tormentas eléctricas por la tarde o noche, así también para el sureste, en Mérida, Villahermosa, en Tuxtla, en Tapachula, en Chetumal, en Capeche, valores hasta los 33, 35, 32 en el área de Cancún, la nubosidad poco a poco va desapareciendo, pero al menos para el día de mañana persiste la probabilidad de chubascos aislados. La información hasta el momento, me dio mucho gusto saludarlos, regresamos del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan, muy buenas tardes.